La verdad que estamos un poco detenidos en ese proceso de poder lograr que vengan autoridades de corte internacional y que tengan que ver con el puente internacional, fundamentalmente Paysandú Colón, y con la navegabilidad del río Uruguay. Fundamentalmente esto, ¿verdad? En ese sentido nosotros hemos detenido a pedido de la propia gente interesada en poder venir a raíz de los últimos acontecimientos que se han suscitado con la vecina República Argentina. Vamos a hacer un compás de espera por algunos días, espero que sean pocos los días, pero en definitiva estamos tratando de relacionarnos también con la gente de Concesión de Uruguay, con la gente de Colón, para que de alguna manera avancemos en algunos temitas que quedaron colgados en su momento. Pero esto, repito, lo esencial de poder realizar este tipo de reunión cumbre acá en Paysandú ha quedado un poco detenido por esa circunstancia, ¿no? No son muy buenas las condiciones para que se den en estos momentos, pero yo ya estuve hablando incluso con el propio embajador de Argentina aquí en el Uruguay, con quien tenemos un vínculo muy fuerte, tenemos un aprecio muy particular con él y él con nosotros, que cuando se den las condiciones, él va a estar presente aquí en Paysandú, eso es una confirmación que tenemos. Tenemos que ajustar simplemente el día. Pero también nos faltan los cancilleres, ¿no?